Les gusta que toquen el oso, no les gusta que el hijo, o porque le peguen al hijo de uno, pues, pues, de resto nunca nadie va colaborando en un beso como yo he hecho. Buenas tardes, señor Manuel. Sí. Las indígenas, como el centro de salud, pues hay que tener corazón, hay que tener fuerza, hay que tener valor para poderlo enfrentar. Porque, en primer lugar, pues, ya mi compañera muerta, y ya encontrarla en el estado que estaba prácticamente descomponiéndose. Y entre más tiempo que pasaba, pues, se demoraba más en sacar los cuerpos, y a mí me agobiaba el no poder mirar tan solo a donde estuvieron los niños, que estuvieron abajito de la avioneta, y de ahí uno no saber para dónde cogieron, porque el aguacero borraba mucho los rastros de los niños, caía mucha hoja. Entonces, eso era bastante complicado. Sí, peor que, peor que la tristeza, porque, pues, uno llegar y mirar el cuerpo de la compañera que compartió seis años con uno. Y el saber que nunca más lo va a volver a ver. Y no encontrar a los niños es bastante difícil, porque, pues, uno saber qué quedaron con vida, sin saber a dónde están, cómo están durmiendo, qué están comiendo, es complicado. Yo quiero que se me recupere, a ver si, si ya muy pronto le doy todos los gustos que él quiera, porque él me dice que él quiere comer pollo, que él quiere comer carne, que quiere carro, que quiere, bueno, que quiere un celular, entonces. Entonces, le voy a dar todo el gusto que se merecen todos los niños. Y no, y yo sé que, pues, también tendrán muchos apoyos y muchas garantías. Lo que pasó por allá, donde fue el terremoto, ustedes saben, aquí morían todos los pocos niños. Gracias. ¿Ahí? Ajá. Tío. Gracias.